Con ustedes en los teclados Gonzalo Guayquipán Contreras Esto se baila así con la mano izquierda arriba La rodilla derecha Eso, muy bien, muy bien Muy bien, señorita Vamos a tortear un desayuno con la toco Que bailen mejor, ah Que ahora todo el mundo saltando Porque está ahí nada más ni nada menos que la arquitecta ¡Eso, mi regla! ¡Eso, eso, eso, eso! Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Del indio que canta y llora su india que ama en la serranía Del indio que canta y llora su india que ama en la serranía Mono La cumbia serrana Allá en las alturas de la montaña Se ven las nubes en Cerro de Pasco Nativos del Cusco y de Quillamamba Se cubren del frío con un abrazo La Cumbia Serrana La Cumbia Serrana ¡Súbela! ¡Ya va! ¡Clinitito en los vientos y ¡la! ¡Eh! ¡Clinitito en los vientos y ¡la! ¡Ale! ¡Clinitito en los vientos y ¡la! El niño defiende a su tierra, quiere a su india y ama a su folclor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Baila la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor La cumbia cerrada La cumbia cerrada Allá en las alturas de la montaña, se ven las nubes del cerro El Pasco Nativos de Cusco y de Aquillamanda, se cubren del frío con un abrazo La cumbia cerrada La cumbia cerrada Y el río de la palma Eh, 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 tu vela Dale monito, dale monito, dale monito La cumbia cerrada La cumbia cerrada La cumbia cerrada ¡Gracias!